Así es amigos, damas y caballeros de TV Azteca América de su programa Voz y Sentimiento. Pues en esta ocasión nos encontramos en un lugar muy apropiado, muy bonito. Por cierto, es un lugar muy lujoso dentro de los restaurantes que proponen la gastronomía mexicana. Y cuando hablo de gastronomía mexicana es porque estamos en un evento muy importante, en una muestra gastronómica de uno de los platillos más tradicionales, de unos platillos más auténticos de la comunidad mexicana, como son las famosas enchiladas. Desde el año de 1446 hasta esta fecha se sigue consumiendo ese sabor auténtico a la enchilada. Lo decía por allá un gran jefe indio, Moctezuma, que fue el que aparentemente dio parte o inicio de este platillo tan favorito que mezcló un pedazo de tortilla, un tramo de tortilla en algo de moli en aquel tiempo, o el mole, lo cual sale ya imprimido y la adoran y de esa manera se conoce como la famosa enchilada. Bueno, esa es parte de lo que yo conozco. Vamos a tener por ahí algunas entrevistas con personas que están precisamente muy miscuidas dentro de este platillo mexicano. Esto es la famosa enchilada, pero para eso qué mejor a nuestra representante del pueblo mexicano aquí en la ciudad de Seattle, Washington, a la licenciada, su nombre por favor. Patricia Garduño Morales y soy la consul de México aquí en Seattle, Washington. Licenciada, pues qué bueno que usted se está preocupando sobre todo por dar a conocer a nuestra comunidad hispanoparlante, ya que este programa se ve por varias comunidades de diferentes países de Sur y Centroamérica, sobre todo México. Y en esta ocasión que vamos a llevar un pedacito, un pedacito de lo que es nuestra gastronomía mexicana. ¿Cómo nació la idea de la famosa muestra de la enchilada? Bueno, hay mucho que hablar de México, pero yo creo que una de las características de México es su cocina. La cocina mexicana es reconocida en distintas partes del mundo y además cuando uno va a México se puede uno dar cuenta que dependiendo del lugar al que uno vaya, la comida es totalmente diferente. La riqueza de la gastronomía mexicana, bueno, pues creo que nos tardaríamos mucho tiempo en darla a conocer, pero el Consulado de México, como forma de festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, platicó con el señor Ramiro del restaurante Galerías la posibilidad de hacer esta muestra gastronómica para que nuestra gente pueda recordar si es que conocen la comida mexicana y si no, conocerla. Y ahora específicamente lo que vamos a comer son enchiladas de distintas partes del país. Va a haber enchiladas yucatecas, enchiladas jaliscienses, en fin, es una degustación. Y específicamente hoy estamos hablando de las enchiladas y por supuesto como parte de lo que es la cocina mexicana. Así es que los invitamos a que durante todo el año este, que estamos ya a mitad, y el próximo, estén al pendiente de las actividades del Consulado porque vamos a hacer distintos eventos para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Estamos en este momento con la muestra gastronómica de la enchilada, lo cual fue preparada precisamente por este gran chef mexicano. ¿Cómo nació esa idea de ser un gran chef, Ramiro? Bueno, la chef, chef yo no soy. La que sí es, es mi madre. Y ella es la que me ha enseñado poco a poco los secretos de la cocina mexicana. ¿Y esto de la enchilada, de dónde viene? Platíqueme. De un viaje que acabo de hacer yo a la ciudad de Puebla en el mes de marzo, la primera semana de marzo, que el consulado me informó que iba a haber una muestra gastronómica y yo asistí. Y una de las cosas que me interesó mucho fue platicando con los chefs allá, porque nació un festival de enchiladas y de ahí nació la idea. Y ahora con el consulado, con el Bicentenario de la Independencia, me dijeron que por qué no empezamos a organizar algo juntos. ¿Cuántos tipos de enchiladas nos presentó hoy esta tarde? Seis tipos de enchiladas. Las enchiladas de mole primero, las enchiladas jaliscienses después, después las enchiladas suizas, que se conocen como enchiladas Sambors, después las siguientes fueron las enchiladas yucatecas, después fueron las crepas con huitlacoche. Y por último también tuvimos las enchiladas rellenas de cangrejo con salsa de chile morrón. ¿Nos da al domicilio el lugar exacto donde se encuentra su negocio? La dirección es 611 Broadway, entre la calle Mercer y la calle Roy. El teléfono es 206-322-5757. ¿Para un evento especial? Claro, también hacemos eventos, hacemos catering y pueden checar todo el menú, que va a estar también incluyendo el menú de las enchiladas en el website, que es galeriasgourmet.com. Bien, pues muchas gracias. Usted puede visitar Galerías, no se le olvide, estamos con ustedes y continuamos un programa de voz y sentimiento. Nos trasladamos directamente hasta el Yesler Community Center, en esta gran final de básquetbol, después de haber escuchado a este Grand Chef mexicano. Yo lo sigo reconocido como un Grand Chef, porque en este momento yo me di cuenta del sabor auténtico de la gastronomía mexicana. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, ha sido un placer. Al contrario, para voz y sentimientos...